¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que esta chica no soy yo y mirad, si es que no tengo patillas, lo normal es que el pelo salga de aquí y haya patillas y está muy atrás. Se lo he comentado a otras chicas y también les pasa que lo normal es que crezca el pelo. Chicas, no os preocupéis. Si vosotros también estáis recién diagnosticadas con cáncer, lo normal es que te crezca el pelo. Pero, en determinados casos, por la medicación o por tu genética, por lo que sea, o porque a lo mejor me iba a pasar incluso antes de tener cáncer, yo qué sé, por el estrés también, pues mira, se me ha caído bastante. Y yo así, pues no me veo. ¿Qué quieres que os diga? Es que no me veo. Y bueno, pues oye, igual que nos arreglamos, igual que esto, pues, porque no ponernos pelucas se soluciona tan fácil como ponerse una peluca, un peluquín, los hombres o lo que sea. Es que para eso están, ¿no? ¿Qué son? No, 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 no. Me he traído a los niños que tienen que aprender a ver estas cosas. Están entretenidos porque hay un gato. Son niños. ¡Hola! Es impresionante. Cimentación de una escalera de acceso a la aeronadilía y periódica. Os gusta, ¿eh? ¿Estáis aprendiendo mucho, chicos? Sí. ¿Y luego en casa os vestidís de romanos? Luego, para cenar, os vestidís de romanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es súper interesante. Os aconsejo que vengáis al Teatro Romano de Zaragoza. Debajo ponen un audiovisual y es interesante, es bastante interesante. Todo lo que sea cultura, porque la vida da muchas vueltas, ya lo sigo diciendo, que estuvieron muy avanzados. Hace 2000 años, con la invasión de los bárbaros y la desaparición del Imperio Romano, fuimos para atrás y ha costado mucho llegar a donde estamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!